Hola y muy buenas a todos, bienvenidos de una cuenta a mi canal En el día de hoy vamos a ver como completar el desafío tenía que partir Como podemos ver en su último nivel nos pide que matemos 6 enemigos especiales o de élite con Tomahawk Este desafío lo podemos completar en cualquiera de los 3 mapas Como ustedes saben en un gusto muy particular lo voy a completar en el mapa de The Machine Lo que tenemos que hacer es conseguir Tomahawk ya sea por gropeo o que los compramos ya hechos Y como su nombre de descripción lo dice tenemos que matar a zombies especiales o de élite En este caso yo lo voy a hacer con Megatones que son los únicos zombies especiales o de élite que se encuentran en el mapa de The Machine En el mapa de BayZ podemos encontrar también a lo que son los Manglers y a los imitadores Como pudieron ver en el primer nivel nos pidió que hiciéramos 2 bajas de zombies especiales o élite Para el segundo nivel como pueden ver aquí nos pide que hagamos esto mismo pero en esta ocasión 5 veces Y para el último nivel nos pide que hagamos lo mismo pero en esta ocasión nos pedirá que lo hagamos 10 veces Este desafío es relativamente sencillo solamente debemos de conseguir lo que son los Tomahawks Que los podemos conseguir por gropeo o los podemos comprar en la mesa de creación Recuerden que están en la parte de munición letal para que lo puedan construir Ahora una recomendación muy particular mía es que utilicen la mejora de munición eléctrica O la de crío que sería la de frío de congelación Lo que hacen esas dos es que ralentizan a los zombies o los dejan paralizados en caso de la eléctrica O los dejan lentos en caso de la de hielo Esto para que? Para que tengan la facilidad de como pudieron ver en las imágenes Lentamente estarles disparando que se active el efecto y sin ningún tipo de problema pueden apuntarle a la cabeza Para hacerle daño crítico con el Tomahawk y matarlos más rápidamente Recuerden que podemos llevar hasta 5 Tomahawks Yo les recomiendo que lleven 5 Lancen a lo mucho 4 Y en caso de que necesiten lanzar uno más Vayan primero a recogerlos Recuerden que si nos quedamos con un solo Tomahawk Podemos recoger los que están en el piso sin necesidad de estarlos buscando Y así vamos a tener continuamente Tomahawks sin necesidad de irlos buscando Simplemente los vamos pasando por encima de ellos y los vamos recogiendo Sin nada más por el momento me despido Recuerden que estamos comentando de cierto para cualquier desafío o duda que tengan por alguno Que ya hayamos tenido o que vayamos por delante Que como pueden ver estamos en la recta final ya de esta temporada número 4 Y nos vemos en la próxima Gracias por ver el video